La imagen es de, no es de plástico, es de tela, y siempre la ocupamos para uno o dos meses de los días, pero después la volvamos a la bolsa y después la volvemos a ocupar. Esa es la idea, ocupar bolsas que se puedan reutilizar que sean de tela más que de plástico. La próxima vez que vayan al supermercado, espero que se acuerden de estas imágenes, y le digan a la mamá, ¿Por qué no vamos a prestar bolsas que ganan hables de tela? Maranjas, si quieres hablar, le damos la mano. ¿Ahora te escuchas Maranjas? Pero esa basura es de... ¿esas la comen o van al mar a comer? ¿O se las dan así como cuando le van agua a los perros? Ahora, el Pacífico tiene dos cien mil millones de toneladas de basura de aves pensando es comida, o sea, es comer. Ah, las aves piensan es comida. Exacto, porque... Conocen a los pacíficos, de basura. Imagínense... Mira, si voy a abrir mucho más... No, no están dados, yo no sé. Levanten la mano, alguien quiere hacer algún comentario. Hugo, le llamó la atención, le impactó. Miren la cámara. Álvará. 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 Me dijeron, un amigo, y había un basurero en lao, y amigo, ves que también lo voy tan solo. Casi lo obligé a decirle, oye, hay un basurero en lao. Sí. Le dijiste, tú, con lo menos que ya tienes un poco de inconsciencia, ¿le dijiste? Y me dijo, ahhh, pero se me va flojera. Ya, pero anda, anda por lo menos. De pura flojera. Es pura de ser. Sí. Trini. Que también es una cosa que hace porque cuando íbamos, o sea, cuando íbamos al baile y íbamos con la mamá de ella, con el papá, Siempre se les ocurre pasar al mol. Y entonces siempre llevando esa bolsa, una vez un niño se le iba a pasarle una bolsa de plástico, y el niño le iba a pasarle una bolsa de plástico, y el niño le iba a pasarle una bolsa de plástico, y el niño le iba a pasarle una bolsa de plástico. Y él le pasó como cinco bolsas para el pollo y los jugos. Para los coquetas cinco bolsas. Sí, no, pero las de ti. Sí. Sí. Este es el problema. Consumen más plástico. Un necesario.